Estamos de vuelta aquí entre nosotras, por supuesto, para conversar a temas de esos que nos gustan, que nos apasionan, que nos llevan de energía y positivismo. Hoy vamos a hablar de esa figura que desde pequeñitos hemos conocido y que nos acompaña, que es nuestro ángel de la guarda. Y nos acompaña para esto Luisa Fernanda Riveros, que nos va a hacer terapia con ángeles. Y hoy vamos a conversar ese tema que me encanta. Cuando lo vi hoy dije, qué rico. Bienvenida, Luisa Fernanda. Muchísimas gracias y muy feliz de estar acá. No, créeme que el olor es nuestro. Para esas personas que no conocen todo este concepto del ángel de la guarda, ¿cómo tú se los explicarías? Ok, es simplemente entender que todos vinimos a este mundo a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? Aprender a ser felices. Entonces, como no lo sabemos, necesitamos esta ayuda. Cuando nosotros le pedimos a los ángeles, los ángeles son, para mí y en mi experiencia, Dios es amor, no tiene una forma física y los ángeles forman parte de Dios. Entonces, cuando tú le pides a los ángeles, le estás pidiendo que te guíen, que te acompañen para poder cumplir esa misión tan hermosa que es aprender a ser feliz. Entonces, habrá momentos que nos caemos, nos levantamos. Entonces, estos ángeles están ahí cuidándote, acompañándote, porque saben el contrato que tú viniste a hacer. Te guían, te acompañan, te protegen y te dan como la guía de hacia dónde ir. Ahora, Luisa, siguiendo un poquito por esta línea de lo que estás comentando, los ángeles de la guarda y ahora amarrado con el concepto de terapia de ángeles, ¿cómo funciona el tema terapia justo con nuestro ángelito de la guarda? Ok, lo que yo hago en la terapia es transmitir toda la información que los ángeles tienen para ti. Yo lo he dicho y lo repito muchas veces, es todos nosotros somos computadoras espectaculares. La diferencia cuando hago una terapia con ángeles es que yo estoy conectada por Wi-Fi y las otras personas no. ¿Qué significa estar conectado por Wi-Fi? Estar viviendo en el presente y buscando ayuda, o sea, dando información. ¿Cómo tú puedes tener la misma información que yo cuando vives en el presente? ¿Qué pasa? La mayoría de las personas viven en el futuro, cuando tenga, cuando logre, cuando haga. O en el pasado, ¿por qué no hice, por qué no dije, por qué las cosas no salieron como yo quería? Entonces, mientras tú vivas en el futuro o en el pasado, esa conexión por internet no va a pasar. Así que todas las personas que quieran empezar esa comunicación con Dios, con los ángeles, el poder disfrutar, lo más importante es estar presente y pedir ayuda. Tú sabes que una de mis mejores amigas recientemente se hizo una de estas terapias de ángel de la guarda y la verdad es que yo nunca la había visto salir de algo tan en paz. Y no fue porque le dijeron que iba a pasar en el futuro, que había pasado en su pasado, no. Sino que le dieron como esta certeza de serenidad, que yo siento es demasiado importante cuando tú vas a terapia y a veces esa terapia es solamente con un terapista, pero tú le agregas este factor extra que le da como este valor, no quiero decir un valor agregado, sino un valor energético más importante en el que no es solo una persona diciéndote o dándote un consejo, sino que en verdad es una entidad guiándote por el camino que te deben guiar. Ahora, yo sé que en este tipo de terapias se utilizan ciertos elementos que ayudan y por acá tú nos trajiste uno. Exacto. Me encantaría conocer más de estas cartas que tienes por acá. Mira, estas cartas que yo trabajo son de María Elvira Pombo, ella es la que me guió, yo llevo más de 25 años en este tema, y ella hizo estas cartas que a mí me encantan y son las que yo utilizo todo el tiempo en la consulta. Recuerda que los ángeles jamás nos juzgan, jamás nos critican y jamás nos atacan. Cada vez que tú te sientes criticada, juzgada o atacada, no son tus ángeles, es tu hermosa cabecita. Entonces, es importante entenderlo. A veces cuando la gente va a la terapia y dice, pero es que yo creo que Dios está bravo conmigo, los ángeles no me están escuchando. Realmente es, no estás viviendo tu presente. No se está autojuzgando. No es, exacto. Entonces, mientras tú no estés en el presente, no hay forma que los ángeles te puedan ayudar. Alisa Fernández, quiero saber si los ángeles tienen un mensaje para mí. Vamos a preguntar, perfecto. A ver. Vamos a preguntar, primero, ¿cuál es el mensaje para ti? Vamos a preguntar. ¿Cuál es el mensaje para ti? Mira, el mensaje es, define lo que quieres. ¿Qué significa? Que a veces quieres tantas cosas, pero no tienes claridad. Lo importante a veces es, no necesitamos saber qué queremos, pero sí cómo nos queremos sentir. Entonces, una forma linda de definir lo que quieres es, ¿cómo yo me quiero sentir? Cómo yo me quiero sentir en pareja, cómo yo me quiero sentir a nivel laboral, cómo yo me quiero sentir, porque de esa manera vas a tener cada vez muchísima más claridad. Me gusta, me gusta el mensaje. Y si es verdad, uno puede estar como en muchas cosas a la vez y es bueno como aterrizar un poco, como definir. Me gusta definir por sentimiento. Porque uno siente y después se materializa. Exactamente. Ok, yo no me quiero quedar atrás, yo también quiero conocer cuál es el mensaje que podrían tener los ángeles para mí el día de hoy. Cuál es el mensaje, el mensaje general que los ángeles tienen para ti y es prosperidad. ¿Qué significa? A veces confundimos la prosperidad solamente con la parte económica. Prosperidad implica que en este momento hay muchas ideas que están llegando a tu cabeza. Entonces, este es el momento para escucharlas, para sentirlas y para irlas materializando. Eso es que está Venus en retro, mira, da Venus en retro. Sí, hay que tomar como un pasito para atrás y entender. Ahora, si vamos a una de estas consultas, hacemos una de estas lecturas de cartas, ¿cómo podemos implementar eso que nos dicen los ángeles en nuestra vida? Mira, la parte hermosa es que en estas terapias te ayuda a quitarte toda esa carga que llevas encima de que tienes que ser perfecta, de que tienes que ser lo mejor, de que no hay forma de equivocarse. Los ángeles simplemente te dan esa paz y esa tranquilidad. Y te ayudan, porque lo que vemos en la terapia es cuáles son esos miedos que te alejan de tu verdadera misión, que es aprender a ser feliz. No, Luis, y creo que también a veces nos enfocamos tanto en, como dices, hacer cosas o cumplir estándares. Y nos cuesta un poco como nosotros mismos aceptarnos qué es lo que en verdad queremos. Como que ser honestos con nosotros mismos también en ese aspecto, ¿no? Y es que, verdad, si tú preguntas realmente qué queremos todos, ser felices. Sí, ser feliz y tener paz. Exacto. Pero es que la felicidad es aprender a disfrutar el hoy con todas las oportunidades que la vida te da. Entonces, a veces sentimos que lo que estamos viviendo es malo o bueno y realmente es necesario. Es necesario para nuestra evolución. Entonces, una forma de empezar esta conexión con los ángeles o de empezar... Porque a veces, mira, con la gente muy joven tienen un tema con el tema de ángeles porque lo asocian con el tema religioso. Entonces, y por eso mi Instagram se llama Energía en Movimiento porque manejo muchísima gente joven que se identifican más con una energía de amor. Entonces, no importa cómo lo llames ángeles, no importa cómo lo llames seres, guías, no importa cómo llames a Dios, energía, fuerza, universo, todo es lo mismo, es energía de amor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes empezar? Las personas que a veces me preguntan, ok, ¿cómo yo inicio esta conexión con los ángeles o cómo puedo iniciar esta comunicación con Dios? Y una forma sencilla es las cartas. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué tienen mis ángeles para decirme? Por supuesto, estas cartas tienen el libro. Un librito, claro. ¿Ok? Pero el libro normalmente no lo necesitas cuando ya empiezas a practicar todo esto. Otra forma es pedir señales. ¿Qué significa? Esto no es nada de creer, esto es de vivir experiencias. Cuando tú aprendes a vivir, cuando vives experiencias, tú dices, wow. Entonces, muchas personas me dicen, no, pero es que los ángeles no existen. Y les digo, yo tengo tantas experiencias que para mí, en mi experiencia, me han ayudado tanto, que yo lo único que puedo hablar es desde la experiencia y desde la información que recibo diariamente. Bueno, qué lindo eso. Tú sabes que para mí, el tema de pedir señales, es algo que yo voy haciendo intuitivamente. No es que lo aprendí de ningún lado, pero es, o sea, a veces solamente me digo como que, por favor, dame una señal si estoy por el buen camino. Y de una te demuestras sí, en verdad, sí o no. Y son señales que tienes que estar prestando atención. No es como que te va a pasar lo más grande del mundo, no. Son pequeñas señales y qué bonito poder, de verdad, como tener una guía. Yo sé que próximamente tienes un evento y me encantaría poder conocer un poco de él, cómo podemos girar, de qué vas a estar hablando. Mira, él se llama Aventura con tus Ángeles. Es una aventura de dos días donde vives experiencias muy claras de conexión con los ángeles. Es un momento hermoso de conexión con el corazón. Yo digo que nos cambia la forma de ver la vida. Estamos acostumbrados a ver la vida desde los ojos de físicos y empezamos a entender cómo ver la vida desde los ojos del amor, que es totalmente distinto. Me encanta. Creo que es una forma de encontrar quizás ese apoyo, esa validación que a veces necesitamos para cosas que nosotros ya sabemos, bien profundo en nuestro corazón, pero necesitamos como esa confirmación de que los ángeles nos puedan apoyar y obviamente digamos las personas indicadas para guiarnos es excelente. Claro. Y mira que cuando necesitas ayuda simplemente empieza con señales que puedes decir, dame señales claras y empiezas a observarlas y vas a ver que empiezan a salir números como el 1-1, como el 11. Entonces empiezas a tener ideas que tú dices, wow, esta idea me llama la atención y llega una persona y te habla de esa idea. Eso es tu prosperidad. Sí. Te va a llegar esa información, empiezas a querer hacer cosas y todo empieza a fluir. Entonces es eso, dame una señal clara de que están conmigo. Y tú vas a ver que lo vas a ir viendo porque además estamos en un momento tan especial de poder recibir tanta información que cada día es mucho más fácil. Lo único es que necesitas hacer, estar presente, agradecer por todo lo que tienes hoy. La mente siempre busca lo que no tienes. O sea, estar conectados al Wi-Fi. Cuando tú agradeces, exacto, cuando tú empiezas a agradecer y te mantienes en una vibración de amor, ese Wi-Fi te da todas las respuestas, todas las respuestas las empiezas a tener. Me encanta, me encanta. Luisa, ¿cuáles son tus redes sociales para todas las personas interesadas en el evento que tienes, en hacer una terapia? Mira, es Energía en Movimiento LF. Y se llama Energía en Movimiento LF, Luisa Fernández es el mío, pero Energía en Movimiento es porque todos somos energía de amor, solamente que no lo sabemos. ¡Qué lindo! Luisa, muchísimas gracias por estar por aquí en Entre Nosotras, de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Llegó la hora de un nuevo mundo, somos creadoras. ¡Oye, somos mujeres reales con superpoderes! ¡Esta es la fuerza!